Deuteronomio capítulo 10 El pacto renovado En aquel tiempo Jehová me dijo, Lábrate dos tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré dos tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las dos tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los diez mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel, de Berot, Bené, Jaacán, a Mosera, allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdote su hijo Eleazar. De allí partieron a Gugodá, y de Gugodá a Jocbatá, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Levi, para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Levi no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Y yo estuve en el monte, como los primeros días, cuarenta días y cuarenta noches, y Jehová también me escuchó esta vez. Y no quiso Jehová destruirte, y me dijo Jehová, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y poseen la tierra que juré a sus padres que les había de dar, lo que Dios exige. Ahora pues, es Israel. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él sólo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud.